El secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa González, dio a conocer en coordinación con los tres órdenes de gobierno, instituciones, universidades, iniciativa privada, iglesia católica, así como la sociedad civil, que mantiene su compromiso de apoyar a los damnificados de los estados de Oaxaca y Chiapas, afectados por el terremoto que sacudió a esta zona del país. Para señalarles que aquí en Polima estamos muy entusiastas y muy comprometidos con hacer una campaña de acopio de una serie de líderes, seres y dinero de efectivo que podamos escoger cada polimente en la relación que quieran hacer. Y si quisiéramos llegar a través de los medios con esta gran coordinación entre sociedad civil, entre la iglesia, la iniciativa privada, la cultura roja, la percepción civil, los líderes, los municipios, las empresas, las delegaciones federales, las fuerzas armadas, el gobierno del estado, las universidades. Llegar a todos los colimenses porque recordemos nosotros que Colima es una zona también con muchos riesgos, de sismos, de otras cosas y que hemos recibido en algunos momentos muy graves para nuestro estado el apoyo de los demás estados de la república. A su vez, la directora general del DIF Estatal, Mayren Polanco Gaitán, dio a conocer la ubicación de los centros de acopio en cada uno de los municipios. En Armería, en el DIF Municipal. En Colima, en las antiguas oficinas del DIF Estatal, DIF Municipal y Cruz Roja. En Cumala, en el DIF Municipal. En Coquimatlán, en el DIF Municipal. Y Poder Joven. En Cutémoc, en la Presidencia Municipal. Y la Junta Municipal de Quesería. Asimismo, en Ixtlahuacán, en el DIF Municipal. En Manzanillo, en la Presidencia y en la Cruz Roja. En Minatitlán, en el DIF Municipal. En Tecomán, en la Casa de la Cultura. Presidencia Municipal, DIF Municipal, Cruz Roja. Y en Villa de Álvarez, en el DIF Municipal y Jardín Principal. Archivo Digital. Archivo Digital. Archivo Digital. Archivo Digital. Archivo Digital. Archivo Digital.